Me llaman loco, porque soy autor, también borracho, porque tomo ron. Porque tengo tubo, me llaman chichero, y si tengo nena, me llaman vaca, si me pongo atrusa, me dicen tarzau. Si me pongo atrusa, me dicen tarzau. Me llaman loco, porque soy autor, también borracho, porque tomo ron. Porque tengo tubo, me llaman chichero, y si tengo nena, me llaman vaca, Si me pongo atrusa, me dicen tarzau. Píntame de colores, pa' que me llaman Superman, pa' que me llaman Superman, pa' que me digan a mi tarzau. Píntame de colores, pa' que me llaman Superman. Píntame, 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 soy Superman. Píntame de colores, pa' que me llaman Superman. Porque tengo muchas nenas, dicen que soy un vaca. Píntame de colores, pa' que me llaman Superman. Ajá, y lloró, el grupo Valenque. ¡Aleti Lozano! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! Pinta, 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 pinta Píntame de colores que me llame Superman Píntame, 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 soy Superman Píntame de colores que me llame Superman Que pa' los machos tengo un puño y pa' las hembras soy el mar Píntame de colores que me llame Superman Píntame de colores que me llame Superman